lo bien que se ve esta foto habiéndola restaurado entera como dice porque no pone 143 fotos detallado de todo vemos que en francia tiene los mismos problemas que aquí en el wallapo de españa vale moto restaurada completamente y te pone una foto ahí de medio perfil que ni se ve ya lo puedo quitar venga ya estamos chavales ya estamos vamos vamos a empezar mira que dice hoy el título analizando el mercado de segunda mano sobre todo internacional que eso no lo pone en el título vale analizando el mercado de segunda mano tenemos esta página francesa que la conocimos un día de absoluta casualidad y yo creo que es algo tipo ib y algo así no porque hay de todo hay de todos hay móviles lo que sea y de lo que te quieras comprar pero vamos a los nuestros mira de hecho salen aquí los últimos la última vez que vinimos que hace ya un taco tiempo por eso me va a dar un repasito y aparte tengo aquí wallapo pero vamos a darle caña que aunque podemos empezar sé que sois poquito que estamos que acabamos de llegar pero que de empezar pero buscamos mira la última vez buscamos honda cr500 kawaka x500 que había un montón guapísima y honda cr2.5 voy a buscar kawaka x 2 y medio vale a ver error de aplicación anda que anda que empezamos bien con los franceses kawaka x 2 y medio dos tiempos a ver que nos sale vale no me no me vale digo no metro franceses franceses francia me está trolleando ahora mismo el directo kawaka x 2 y medio nos van a salir dos va fatal la página de esta gente valentísimo no soy yo porque yo estoy de más bien perfecta esta peña esto que sale aquí qué es porque me sale esto ok que estoy bien parado pues mira la primera que sale una dos y medio dos tiempos 2500 pavos ojo ojo vamos a hacer comparaciones van la página muy lento esta gente vamos a comparaciones con el mercado nacional comparando el mercado el mercado francés con el nacional 2003 vale además 2003 que muchas veces te ponen los años que ya sabemos pero por el basculante 2500 compro este vehículo no podemos opinar mucho que hay dos y medio el pistón fue hecho hace 38 horas sólo he hecho rutas por senderos y bosques necesito cambiar los rodamientos de biela no tengo tiempo para cuidarlo lo vendo porque no tengo más tiempo para conducir con siempre mantenimiento digital o se te está diciendo que necesita cambiar los rodamientos bien la historia y aún así te pide 2500 pavos vale vamos bien primera vemos que están igual de flipar aquí en españa primera que nos sale venga tío no va lentísimo vamos a pasar de las cafeteras vale mira ojo pero está anterior tío lo que pasa que la primera imagen que veo ya me gusta pero está 2000 2002 2000 2002 así no se puede esto va muy lento a ver réplica chevy carmichael la por la única foto que tiene vale bueno lo poco que se ve que no es mucho bien kx de medio del 99 vendo mi kx una máquina destinada a verdaderos apasionados del motocross esta moto acaba de ser cuidadosa cuidadosamente restaurada vale motor piezas de la moto etcétera con facturas justificativas bueno esto esto es traducción de google vale por eso se invirtieron enormes costes para darle una segunda vida está equipado con una línea fmf v force lamentablemente lo vendí para financiar un proyecto profesional ya que lo quiere vender para hacer algo personal no pues tío lo bien que se ve esta foto habiéndola restaurado entera como dice porque no pone 143 fotos detallado de todo vemos que en francia tiene los mismos problemas que aquí en el gualapos de españa vale moto restaurada completamente y te pone una foto ahí de medio perfil que ni se ve aquí no voy a 2 y medio 2 y medio efe y te la venden más cara que ahora una 2 y medio efe del 2024 la tienes por 7.000 pavos nuevas a estrenar porque ya van a venir las nuevas ya mismo vale de hecho mira 7.500 aquí nuevas estrenas también y te la ves de lo mismo usar aunque por lo que parece la foto tiene un poco uso de la cafetera cafetera 5000 pavos todavía no va a salir la foto porque es muy lento es 5000 pavos que hay que irme aquí se fuman un poco el 28 5.000 pavos a ver a ver aquí se fuman me fuma un poco buenos porritos se fuman buenos porritos igual que en españa camila 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 que aquí de un medio 98 no se esperan costos мо entiendo que no se esperan que tengas que hacer reparaciones de nantiendo tipo de revisión, listo para funcionar, en rodaje abstenerse es gente que no esté interesada me pasa lo mismo, pone buenas fotos es que da una sensación de ganas de vender no hay ganas de vender con la madre que los parió a los franceses Rafa era un francefóbico, posiblemente posiblemente KX2,5 homologada a ver que salga la foto, homologada esto no es una KX, una KDX esto es una KDX si no me equivoco, corregidme pero si no me equivoco es KDX yo es que está valentísima esta página valentísima hoy a ver se vende KX homologada, documento de matriculación a mi nombre hace 3 años que no la uso pero la saqué del garaje y arrancó enseguida esto es una KDX este depósito no es de KWKX las barras son azules yo creo que es KDX, KX es un poco de Frankenstein pero que es KDX a la vez 2500 creo que era digo yo eso no se vende tan fácil no, 2200 cafetera por el precio entiendo que será cafetera también si cafetera 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 hay pocas dos tiempos hay poquitos dos tiempos despiece despiece también despiece KX 2.5X de Enduro pero está en la nueva nueva también voy a poner dos tiempos a ver que me sale dos tiempos claro no se como la traducción a ver valentísima valentísima la página sale una pero Saint-Denis está donde han hecho la Villa Olímpica ¿no? 4000 pagos tío lo siento y yo chavales a mí me está amargando esto de los franceses me está amargando la página vamos a tener que seguir si no con mercado chavales vamos a tirar por la patria mercado nacional se acabó el mercado francés porque la página va como una puta mierda es que tengo amigos de mi arriba y no quiero pegar muchas voces de tío está una puta mierda porque van a decir yo este padre de esta está loco ya es raro que un padre esté haciendo streaming un padre pero que encima esté cagándose los muertos de la página de Francia va a ser demasiado heavy ¿no? va a ser demasiado heavy por eso estoy hablando y bajito me pongo el micro aquí al lado no quiero que me escuchen bueno me van a escuchar pero pero por lo menos que no me escuchen haciendo locuras hasta luego hasta luego ¡Suscríbete!